Hola que tal amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Iris Guedes y estoy muy agradecida de que estén viendo mis videos. El día de hoy te voy a enseñar cómo actualizar el RIF en Venezuela de forma online, así que si te interesa, vamos a iniciar. Una vez más te recuerdo que si este contenido te está haciendo de gran ayuda, recuerda darle like para que YouTube se lo recomiende a más personas y también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Primeramente tenemos que saber qué es el RIF. El RIF es el Registro Único de Información Fiscal, es un documento que toda persona mayor de 18 años de edad debe tener en Venezuela para su control tributario y esto se solicita a través del CENIAC. ¿Por qué es necesario que los venezolanos tengan el RIF? Este documento es necesario ya que siempre será requerido al momento de venta de bienes, prestación de servicios, arrendamientos de inmueble, apertura de cuentas bancarias, incluso para inscripción en instituciones universitarias, también para formar parte de la nómina de una empresa en la que empieces a trabajar. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página del CENIAC, el link te lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Al estar en esta página, debes darle clic a Persona Natural y se va a expandir una nueva ventana donde debes de llenar tus datos, como el usuario, la clave y unos dígitos que debes de ingresar para poder acceder. Vamos a darle clic en Aceptar y nos va a permitir ingresar en el CENIAC en línea. Aquí vamos a buscar Servicios al Contribuyente y posteriormente Actualización de RIF. Nos va a presentar cada uno de nuestros datos que ya deben estar previamente cargados. Vamos a darle clic al botón de Actualizar e inmediatamente al hacer esto, nos va a emitir un mensaje en el que los datos han sido actualizados correctamente. Nos vamos nuevamente a la página principal para poder imprimir nuestro RIF en formato PDF. Vamos nuevamente a Servicios al Contribuyente y Imprimir Comprobante RIF Digital. Esto nos va a cargar el RIF y vamos a tener que darle clic al ícono de Impresora. Al darle clic allí, nos va a llevar a una nueva pantalla donde debemos de colocar Guardar en formato PDF. Posteriormente le damos clic en Guardar y vamos a ubicar donde lo vamos a guardar en nuestro computador. Ya lo que nos queda es ubicar donde guardamos este RIF e imprimirlo o enviarlo a nuestro correo electrónico. Te recuerdo que en esta página principal del CENIAC podrás hacer tus consultas, podrás hacer tus declaraciones de impuestos sobre la renta y verificar ciertos procedimientos. Si tienes alguna duda en referencia a lo que te he presentado en el video, puedes dejármela en los comentarios o también puedes escribirme a través de mis redes sociales. Espero que estos videos le estén siendo de gran ayuda para que puedas realizar tus trámites. Nos vemos próximamente. Chao, chao.